Pero bueno, Tefi Valenzuela fue auxiliada por vecinos quienes cuentan cómo la encontraron y qué reacción tuvo Eleazar N. al ver que la estaban ayudando. Durante la emisión de un programa sudamericano, salieron a relucir testigos del caso entre Eleazar N. y su ex, la modelo Stephanie Valenzuela, quien fue severamente golpeada por el actor y que gracias a algunos vecinos logró escapar. Seguimos en Sale el Sol. Pues coincide. Todo coincide exactamente con lo que hemos dicho aquí, con lo que hemos visto en los videos también, que ella sale despavorida gritando, pidiendo ayuda, los gritos, todo lo que se veía en el departamento y cómo los mismos vecinos la apoyaron con ropa porque ya estaba la ropa rota, la parte de abajo y arriba sin nada. Y un reconocimiento también para ellos porque sabemos que hay muchas personas que lamentablemente deciden no involucrarse en este tipo de situaciones. Elie Ra fue una ex dovia también de Eleazar, platicó su experiencia que decía, le tocaba a los vecinos, le pedía ayuda en otro edificio donde vivía Eleazar y decía, me cerraban la puerta en la cara, nadie me ayudó. Entonces también un reconocimiento a ellos que dijeron, ¿saben qué? No es nuestro problema, pero nos vamos a involucrar porque no es posible lo que está pasando. Ya se espantaban de todo lo que iban, de todas las amenazas, de los gritos de Steffi que, oye, suéltame, no me hagas esto, por favor. Es que imagínate. O sea, ya para oír este tipo de cosas fue que los vecinos se alertaron y dijeron, no, esto no es normal o como dice el abogado, es un pleito de novios cualquiera. Sí, no, 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 no. No, no, no.